Así nada más de detalle, por los noventas, ¿qué estaban haciendo? Tú seguramente ya tenías programa al aire, tú seguramente... Y me la primaria. No, no, hija, tú ya estabas entrevistando a quién era, en la cabina, a Muñoz Ledo, no te hagas. Erika, tú estabas en el kinder seguramente y yo iba contigo al kinder, pero había un galán argentino que ya protagonizaba campañas de un vino muy importante, que no era su voz. De un ron. Sí, exactamente, me refiero justamente a Saúl Lizazo, este argentino, futbolista, actor, que de repente se va a Estados Unidos, se desaparece de la televisión mexicana, ¿qué cree, señora? ¿A usted qué tanto le gustaba? Ya está de regreso, va a comenzar un nuevo proyecto, pero será que... Mire, él es conocido por sus canas, por la galanura, ¿será que él piensa sacrificar el pelo blanco por un personaje? Uno de los galanes más queridos de las telenovelas mexicanas en la década de los noventas regresa a las telenovelas. Tras varios años de ausencia en los que vivió en Estados Unidos, Saúl Lizazo ya está en México. ¡Hasta que hay una sola palabra más! Estoy harto de las cosas que hacen y dicen, y esta fue la gota que derramó el vaso. Pero, Dami, ¿no te das cuenta que te estás viendo la cara? Quiero que te vayas de mi casa en este mismo momento. Hacía mucho que no estaba trabajando. Mis hijos ya salieron de casa, ya están los dos estudiando, entonces uno en casa se aburre, entonces hay que hacer algo. Aunque sigue siendo considerado un galán de telenovelas, el actor no está en contra de cambiarse el look y pintarse el cabello, si es que el personaje lo requiere, pues se siente agradecido con el cariño que en todo momento ha recibido de su público. Si quieren un personaje, a lo mejor un poco más joven, y a lo mejor me tengo que pintar, sí, no hay ningún problema, todo depende del personaje. Uno siempre tiene que estar de acuerdo a su edad y que no quede ridículo el personaje, ¿no? Hay que tratar de hacer las cosas bien. Mira, todo recibimiento, todo cariño del público siempre es agradecer, es señal de que algo bueno has hecho, de que le has caído bien a alguien, entonces es maravilloso, ¿por qué no? Y aunque dijo no le tocó compartir crédito con ellas, Saúl Izazo también lamentó los recientes fallecimientos de la primera actriz, Selena Rojo, y de la productora Tina Galindo. Una gran persona, querida. Sí, Tina también, Tina Galindo que se nos fue también. Son gente que, bueno, allá vamos todos. Mi querido Izazo, bienvenido a México. Sí, se ve re bien, ¿eh? La verdad es que se ve que le sentó muy bien la edad. Yo creo que se ve espectacular el señor, creo que es un galán consentido de varias señoras y que recordemos que hasta cuando comienzan las novelas decían, ay, no, ese no es el de los comerciales. Porque la voz, le ponían la voz así, de repente ya sale con la voz más joven. De hecho, fue una decepción cuando descubrimos que la voz no correspondía, porque, ay, no sé qué, y no le hacía así, pero de que está chulo y le puede seguir haciendo así. Ya ves, ya me dio la razón, ¿eh, güera? Porque ella decía, ay, yo estaba ya muy chiquita. Uno no tiene esa mentalidad. Ya estás emborrachada con ese. Pero aparte como Bad Bunny tú. Pero sigue muy galán, muy caballeroso, muy amable, ¿verdad? Con toda la prensa. Y aparte es un tipazo, Lizazo. Es un tipazo. Qué bueno que está de vuelta. Así que... Vean el antes y el después. Vamos a ver cuando era. A ver si cambió. Cuando era joven, el señor Saúl Lizazo, jugador de fútbol. Exacto. Sí, fue jugador de fútbol y de repente lo descubrieron para anuncios de publicidad. Para modelo. Y de publicidad se lo trajeron a las telenovelas de México. Y resultó que actuaba bien, mira. O sea, además lo hacía bien. Al inicio medio... Yo no sé, la verdad es que... Yo recuerdo que al inicio muy acartonado, pero su actuar era muy acartonado. Ay, Dios mío. Su actuar era muy acartonado, pero como sea, siempre ha salido adelante muy bien y ha aprendido muy bien. ¿Qué opinas, Lalo? Como sea. El señor se ve con elegancia joven y grande. Tú muy bien. Tú estés muy bien, señor. ¿Quién es quién? Con respetito. Con el cabello de los dos ya me confundí. No, hermana, yo... ¿Quién es quién? Me ofendes. Pero qué padre que en dos etapas distintas de la vida esté como mango el señor. Ah, no, sí. Muy bien. Sí, está Lizazo, estás galán. O sea, aquí teníamos una disyuntiva, porque decíamos, no, es que antes mejor, no, es que ahora. Pues les digo, si les llega y les dice, te invito... Una copa o algo así. Ah, y la copa es lo de menos, que te invite. ¿A poco le dices que no? A ver, ¿tú le dices que no? No, pues se puede tener una plática muy interesante. Giuseppe, atención, Giuseppe, atención. Ella quiere platicar con Sara Lizazo. Platicar, hijo de la madre. Ojo, ojo ahí. A ver, ¿ustedes están sosteniendo que Lizazo y Lalo se parecen? No. A ver, me faltan mis lentes. En el pelo. Los lentes, los lentes. Ándale. Igualitos entre... Dame reacción, dame reacción. Vos sé Lizazo, vos sé Lizazo. Así soy yo. Vos sé Lizazo, región cuatro. Bueno, usas de lo que se puede con lo que se tiene, hermano. Oigan, regresando a la realidad, fíjense que Nicki Nicole, esta cantante argentina, defiende a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!